Quiero elevar a los vientos Que esparcían mi cantar Y lo arte con cariño Bellas yudas sin igual Formosa cuando te nombro Se me eriza la piel De un chamame nostalgioso Le canto a tu regén Formos en los señores Y aquí les vengo a dejar Las melodías armoniosas Del instrumento musical Orgulioso y le canto A mi terreno natal Formosa lugar del sueño Por siempre te he de nombrar Formosa quiero nombrarte Con respeto y admiración Porque sos mi terreno amado Te canto de corazón Formosa lugar del sueño Formosa lugar del sueño Formosa lugar del sueño Formosa lugar del sueño Y aquí les vengo a dejar Las melodías armoniosas Del instrumento musical Orgulioso y le canto A mi terreno natal Formosa lugar del sueño Con su clima tropical allocándor Qué armoniosas De giga Mediona Lo Vamos a Tener Logo